¡Suscríbete al canal! Estás presentando aquí en la ciudad de Rosario, que arrancó en tu ciudad natal. Arrancó en Loma de Zamora es un espectáculo que nace del encierro. Yo creo que los griegos arrancaron haciendo tragedia y convirtiéndola en comedia. Esto es lo mismo. En un contexto de tragedia, nosotros convertimos la tragedia en comedia. Que se entienda que nos estamos riendo de la tragedia, sino es una catarsis. Este show es una catarsis. Catarsis es una descomprensión de la angustia mediante todos los lugares dramatúrgicos. Usamos la comedia, usamos la comicidad, usamos el monólogo, la stand-up, la mimesis, mal llamada imitación. Tocó un instrumento, es una performance más que un show de una hora y cuarenta, donde el vínculo con la gente es permanente. Y donde este acto de rebeldía, de volver a conectarnos, porque hay una nueva normalidad, que no nos podemos ver, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar. ¿Vos decís ponerle un preservativo a la sonrisa? Sí. Ponerle un preservativo a la sonrisa es lo que vos tenés, que yo nos permita que usted rida. ¿No te apagó? Sí. En realidad nos pusieron un preservativo a la sonrisa, a la vida nos pusieron un preservativo. Pero bueno, no lo han logrado, y no estoy hablando de una política nacional, ni siquiera de Estados Unidos y China. Estoy hablando de mucho más arriba. No lo lograron, y la certificación es que estoy hace un año y un mes haciendo gira, los teatros se llenan y la gente, gracias a Dios, está reaccionando. Está reaccionando para bien, porque te estás divirtiendo también, lo que haces es divertirte con la gente. Y eso está bueno. Sí. Y después, bueno, de que tuviste un parate de Kinky Boots, que fue increíble, todo eso, ahora tenés ganas de seguir saliendo a la cancha, ¿no? Sí, pero aparte, ¿sabes por qué salgo tan bien? Porque es necesario, a ver, humildemente, hay gente que uno lo quiere, no son tantos, pero hay. Y aquellos que te quieren, es como la familia, ¿viste? Mirá, está la tía enferma, anda. Y yo iba, me metí en la casa de mi tía y me ponía a hacer chistes. Y la verdad que es un show que tiene más aplausos de contenido, perdón, más aplausos de contenido que de risas. Y es raro que en el teatro argentino, esto es responsabilidad del autor Emilio Tama, el director, pero realmente, yo nunca, a mí nunca me pasa un escenario que yo hable de cosas y aplaudan el contenido. La gente está despertando de tanta locura mediática, ¿no? También, que se entienda, ¿no? De tanta enfermedad y tanta sobrecosa. Si bien nos tenemos que cuidar, nos tenemos que vacunar, nos tenemos que cuidar, yo soy a favor de todo eso, pero me parece que también hay una manipulación muy grande del miedo. Y una cosa es prevenir, una cosa es curar y una cosa ya es utilizar el miedo para lograr ciertas cosas, como audiencia, en algunos casos, ¿no? Bueno, los grandes poderes, que están mucho más arriba de los poderes de los países, acá hubo 100, 150 personas que se han sido muy ricas. ¿Cómo le pasaste en pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Te reconvertiste? No, vi vikingos. ¿Todo ese tiempo? Todo es porque son como nueve temporadas. Y vos, fíjate, yo abstinencia sexual viendo vikingos, porque no es que vi, viste, la casa de papel que no tienen sexo tanto. Vikingos están. Se complicó. Sin preservativos, sin barbijos, hacen orgías. ¿No se bañan? No se bañan, hombre con hombre, mujeres con mujeres, se comen un chivito con la mano. Completo. Y yo, viste, calentando una tarta en el microondas, la pasé como al norte, imagínate. ¿Te gustó el menor de la protagonista de vikingos? ¿La serie te gustó por lo menos? La serie me gustó y después pasé a ver, esto es todo en la pandemia, pasé a ver Gambito de Dama, ya en un momento lisérgico de la cuarentena, y en un momento sentí que me estaba estriqueando. Y le mandé, te juro, no. Y me cambié de lugar en el sillón y me seguía mirando. Ahí me empecé a preocupar, dije, o la mina está conmigo o yo estoy muy mal. Y tanta fe me tuve que le escribí por Instagram. Y te digo, bueno. Nunca me leyó, me clavó el visto. Pero por lo menos me clavó el visto a la mina, pero me clavó el visto. Claro. Bueno, bueno, a eso me dediqué. Pero lo más lindo que te dedicaste vos es cuando saliste a la calle, cuando hiciste ese video, ¿te acordás? Cuando hiciste el año pasado, por corrientes donde no había nada. Sí. Eso fue maravilloso, Martín, cómo reflejaste toda tu felicidad y las ganas que tenías de salir y de nuevo a la cancha. Sí, hice streaming. Que la verdad que me acompañaron 40.000 personas a hacer una locura. Yo pensaba, un estadio de boca lleno de... ¿Viste? Qué lindo hubiera sido presencial. Pero nunca más lo volvería a repetir esa experiencia. No. Streaming, no, no, no. Es como, el streaming ya es el signo del de encierro. Es como, viste, cuando veías un capeluz, viste, o una hoja canson. Ay, boludo, saquen una hoja y el ruido... El fantasma de la B, ¿eh? El fantasma de la B. El ruido de los canchitos de la carpeta te hace acordar el... No, no, no lo volvería a elegir, pero bueno, la verdad que en ese momento es la única forma que teníamos para comunicarnos y ya. Hablaste antes de... Un espectáculo... Perdón. Hablaste antes de la ciudad de Rosario, que te sienta muy bien. Sí. ¿Qué te inspira Rosario a vos? Hay, hay, es como que, viste... Siempre estuvo cerca, ¿no? Claro, viste que a veces vos cuando estás con un hombre o una mujer, lo que elijas, te dicen, ¿y qué? ¿Por qué tenés lo más? Y vos podés decir lo físico, mira, porque... Ah, bueno, mirá, que es lindo, es linda. Pero hay algo que es intangible, viste. Y hay algo que a mí me pasa con Rosario. Creo que, mirá, me parece que... Yo soy muy argentino, muy argentino. Y hoy hemos perdido, somos... Creo que ya no somos tan argentinos. Se ha globalizado tanto. Insistía con el tema de las nuevas olas de cantantes. Acá hubo Finto Páeno, Magrieto, una movida muy grande donde los cantantes cantaban como si hubieran nacido en Argentina. Hoy tenés cantantes de Rosario que surgieron, o Buenos Aires que cantan como si hubieran nacido en no sé dónde. ¿De dónde nacieron? Pero no es por culpa de los chicos. O sea, el globalizó todo y el mercado es lo que exige. Rosario todavía tiene cosas de mi argentinidad en cada rincón que a mí me seducen. Hay como vestigios todavía de Argentina. ¿Me entienden, no? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me une. La parte cultural. Tienen todavía un sentido de la cultura que en algunos ya rincones de mi país, sobre todo donde yo vivo, no hay tanto. Si bien hay inseguridad como en todos lados en Argentina y en el mundo, es una gran ciudad, pero hay algo que todavía queda que a mí me seduce. Volviendo al espectáculo, el show que vas a brindar, es un show a cara lavada. Sí. Contanos un poco cómo es, con qué se va a encontrar la gente, con qué Martín Bossi se va a encontrar. Bueno, en realidad yo un día me di cuenta que me aplaudían por no ser yo. Ese día me di cuenta que la cosa, si yo quería trascender, yo no quiero que me olviden, ¿eh? Básicamente, no quiero ser olvidado fácilmente. Hoy es todo muy fácilmente olvidable. Porque no hay contenido. O sea, ¿qué cantas? ¿Cuál es tu obra? A ver, no sé. No sé, Maluma, ¿qué querés decir en tu obra? Porque Freddie Mercury, la obra es clara. No sé, Janine Joplin es clara, ¿de qué hablábano? No, nada. No hay, o sea, es el mundo, ¿no? No, es algo más liviano, no importa, no voy a juzgar. Y yo me di cuenta que el parecer me es peligroso. Hay que ir por el ser. Y de a poquito ya, con los últimos espectáculos, sin que la gente se dé cuenta, yo ya había mucho tiempo que estaba solo, yéndome hacia el showman. Este espectáculo, no tengo que volver a enmascararme para volver a generar un no vínculo entre la gente. Ya la máscara es como que obstruía. Entonces, es definitivamente el show más puro, donde sí tuve que aprender mucho para estar solo. Por ahí, hace 10 años me estrolaba con este espectáculo porque tengo que estar napear, tengo que tocar el piano, bailo, canto, juego con la gente, hago para tener. Y sobre todo, hablamos de cosas que nos están pasando. Ya con 47 años, uno tiene que tomar ese rol. A ver, si yo vengo acá a Rosario, después de 12 años, ahí, bueno, ahora viene Messi. Y ahora viene Fito Páez. Y ahora viene Mardona. Y la gente me sigue aplaudiendo. Yo estoy muy mal de la cabeza y la gente también. Porque no evolucionamos ninguno, ni el público ni yo. Esta es una evolución y la gente me acompaña a ellos. Te pido, si me invitas al público de Rosario, a que te acompañen. Bueno, es todos los rosarinos y rosarinas que me acompañen. Y si no me acompañan en el teatro, el viernes y sábado en el Broadway, me van a ver corriendo por la calle. Me van a ver en un bar. Yo programé la gira y quería festejar mi cumpleaños en Rosario. Era para mí... Así que el sábado, ¿cómo me festejas? El sábado cumplo 47 años de vida. También todo un tema para mí. Es una edad muy especial porque es la edad donde murió mi viejo. Y me abro absolutamente... Yo de los 18 años decía, uy, ¿a qué edad murió papá 47? Uy, cuando llega a los 47. Es como una edad quizá de la resurrección para mí. Porque me miro al espejo y digo, pues yo no estoy hecho mierda, ya está, yo voy a seguir viviendo. Entonces, estoy pasando un momento muy emocionante de mi vida personal, muy honesto. Y la verdad que el dejar de mentir para decir la verdad, para mí es catártico. Y de elegir Rosario para cumplir años, viene mi mamá, vienen mis amigos, viene mi papá postizo que es el polaco Horacio, tengo también el productor que es mi primo hermano de sangre. Así que es un momento muy especial para mí.